El mar no solo es un campo de divertimento para nosotros, también es el mayor pulmón de este planeta. Sin mar no hay vida. Cuida de los dos únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta. El sumidero de carbono más grande que existe, nuestros mares y océanos. El ciclo del agua dulce empieza en el mar. Hace más de 20 años, cuando decíamos de reciclar, la gente nos miraba un poco como diciendo, ¡Uf! ¿Eso qué es? Bueno, Ecomar es una fundación que lleva ya una trayectoria de casi 24 años y que nace con el objetivo de cuidar el mar. Nace después de una carrera deportiva de 20 años, donde yo tuve el privilegio de poder vivir muchísimas horas todos los días en el mar y darme cuenta de que el mar tenía un problema. La misión de Ecomar es educar, concienciar y actuar con personas en el cuidado del mar. Cuando tú traes a una persona aquí, a una playa, a recoger él mismo los residuos que hay en el suelo, pues eso no se le va a olvidar nunca. En una limpieza de costas, los residuos varían mucho en los diferentes sitios. Hay playas donde podemos recoger 400 kilos de toallitas una mañana. Luego hay objetos de plástico que nos encontramos en todos lados, porque todo el plástico que se ha producido a lo largo de la historia sigue aquí con nosotros. Muchas veces pensamos que cuidar el planeta es cuidar esta tierra que pisamos. Sin embargo, si el mar nos da el 70% del oxígeno que respiramos, nos da el agua que bebemos, es el mayor sumidero de carbono que existe en el planeta. Lo tenemos que cuidar para poder nosotros seguir como especie en este planeta. Para que la labor de Ecomar pueda llegar a mucha más gente y poder así tener una campaña de resonancia más grande, pues es muy importante que medios de comunicación como Good for Good, que al final se dedican a los temas medioambientales, pues nos estén haciendo reportajes como este para poder enseñarle al mundo la importancia de cuidar el mar. ¿Por qué tenemos que cuidar el mar y cómo lo tenemos que hacer? ¡Muy bien! ¡Suscríbete!